Amo Habe Miguel Aje ¿Ustedes dan los productos notables o no? Lo de Amapé Si, si Esto es cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Más el doble del primero por el segundo Y esto es Lo voy a poner aquí abajo Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Menos El doble del primero por el segundo Si te fijas Esto con esto se anula y queda cero Y esto ¿Qué? Dos seno de alfa coseno de alfa Menos dos seno de alfa coseno de alfa es cero Y esto es uno Están de acuerdo conmigo Aunque esto es uno y esto también es uno ¿Vale? Y uno más uno es dos Así que esto da dos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!